El siguiente discurso se escuchó en una asamblea de fábulas muy cábulas. Habla Chichona la sirvienta chichimeca. Muchachas, ahora que estamos juntas como los huevos y el chorizo que se empujan en el almuerzo las putronas, hablaré más claro que el señor Jalas Blanco. Ya lo dijo mi comadrita Jacinta antes de quedar encinta. Para llegar al atajo hay que empezar por abajo. Así que primeramente exijo que se nos deje de llamar gatas. Que el patrón nos agarre a gatas, es distinto. Pero seamos trabajadoras domésticas que no es igual. Tampoco es lo mismo no te agaches por un taco, que si te agachas te ataco. Aguantamos mucho y a cada rato. Pero ya está bien que nos traigan como al burro de la burra. ¿Cómo lo trae? Pues con los ojos saltones. La señora seguido se enoja cuando no le llevamos el almuerzo al señor. Lo que no sabe es que el señor seguido almuerza con nosotras. Si el patrón nos resulta futbolista, pues tenemos que aguantarle todos los goles que nos quiera meter. Si es veisbolista, quiere que todo el día le agarren un selvar. Si no sale con que es médico, pues apura intramuscular, se va. Si es contador, nos echa tres. Si sale chofer, pues nos acomoda el freno de mano. Bueno, a mí me tocó un diputado y pues nomás se la pasaba viendo el artículo tercero. Claro que si el patrón es ferrocarrilero y pues nos quiere llegar por el cabuz, ni modo. Se entiende que en vez de buenas noches, quiere las buenas nachas. No hay fijón, ¿verdad? Que no hay fijón, tú tencha. Lo que encoleriza es que toda la noche la queran tener a uno como pollo frito. Una pierna para cada lado y papas. Ya luego los mentados juniors. Ahí tienen a los de la familia culo sano. El más grande entra y sale al cuarto de una sin avisar. Lo mismo pasa en casa del tal licenciado Nalgazoy. Allí nomás pasa una cerca de alguien y le dejan ir el dedulce por el que ronca. Ah, pues que no aguanta tanto el empuje. A luego hasta de Alcahueta le tiene lo que hacer. Pa' que el señor no le caiga con el Sancho a la patrona. O pa' que ella no lo pesque en la oficina ensartándole la aguja a la secretaria pa' coser. Y no te esté riendo tú, Casiana. A ti también te han surtido parejo la bodega. Ya supe que seguido te llenan de chiles en conservas. Crema amaditas. Chorizo de la tía justa. Leche clavelón con plátano. O sea, también brillas, te acomodan en toda la cena. Sí, ¿no? ¿A poco no? Entonces, yo propongo que nos organícenos pa' que las putronas nos traten con cuidado y sus señores nos agarren con más cuidado. Y cuando nos pidan referencias, pues, nosotras pediremos cartas de recomendación pa' saber dónde vamos a perder el apodo de señoritas. Sí, sí, el apodo de señoritas. Órate, tencha, les voy a dejar ir otra cosa. No es lo que están pensando, sino una recomendación. No, sean mañosas. Ya no anden cogiendo de noche las cosas de sus ceñitos. Bueno, ni de noche ni de día, porque a lo mejor se pierde algo y el patrón se desquita con nuestros huesos dándonos con el cuero y mordemos a repetir de puro coraje. Bueno, hijas de mamaría la grandota, eso es todo lo que esta endina les quería entrodecir. No, dejen de cumplir con el quehacer, aunque lo tengan flojo. Y cuando no estén a gusto en una casa, pues, no hablen con la señora. Mejor mámeme, claro, al patrón. ¿Verdad que él? Ahora verán cómo él les acomoda lo justo. Ahí nos vemos, muchachas. ¡Gracias!